Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel Scars presentando este curso en Psicología de Ventas. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Es un tema que es crucial, crucial en el mundo de los negocios, sobre todo. Más que todo en el mundo de lo que vendría a ser un vendedor, o un gerente comercial, o un gerente de ventas. Es otra cosa que el riesgo. El riesgo, ¿no? El riesgo tiene dos características fundamentales. Uno arriesga porque está a punto de dejar algo, o uno arriesga porque tiene algo que podría perder. Dejar algo, me refiero al dejar algo, me refiero a que se te estaría ofreciendo algo que tú no lo tomarías por el hecho de querer apuntar a tus objetivos. Entonces, ahí está la verdadera diferencia de lo que sería el riesgo. El riesgo de lo que dejas de hacer con respecto al riesgo de lo que podrías perder, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué el riesgo es tan importante en el tema de los negocios? El riesgo es importante en el tema de los negocios porque va a marcar una diferencia entre dos tipos de personas. entre dos tipos de sujetos, 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 hombres, mujeres, lo que sea, ¿no? Y no tiene que ver tanto con que marca la diferencia entre dos tipos de personas, porque una sea más cariñosa, otra sea más afectiva, otra sea más trabajador, o más impulsivo, o cosas por el estilo. El riesgo es otra cosa. El riesgo tiene que ver con un pequeño sello que tiene esta persona, o que tendría esta persona, que marca completamente la diferencia con el resto de la gente. A veces se pregunta, ¿cómo es que esta persona ha hecho tanto dinero? ¿Cómo es que esta persona tiene tanto éxito, por el amor de Dios, pero qué mierda hizo para tener tanto éxito? La respuesta no es tan complicada. Siempre, en algún momento, sobre todo al principio, de lo que implicó el recorrido del éxito de esta persona, hubo un salto de mucho riesgo. Repito otra vez lo que para mí es el riesgo. Es dejar una gran oportunidad, o arriesgar perder algo que es muy valioso para ti. Cuando arriesgas perder algo que es muy valioso para ti, puede ser una propiedad, puede ser un automóvil, puede ser dinero en el banco, o cosas por el estilo. Cuando digo que dejes de lado una oportunidad que se te estaría presentando, me refiero a un trabajo, de repente, o liderar un tipo de proyecto, o algo por el estilo, por apostar por lo tuyo. Ambos circuitos tienen que ver con el dinero. El dinero siempre es el factor fundacional del riesgo, independientemente de las consecuencias que podría traer el fracaso. Arriesgar, arriesgar, arriesgar. ¿Quiénes son las personas que están en capacidad de arriesgar? Tú arriesgas cuando quieres hacer algo nuevo. Tú arriesgas, no me refiero a la escalada en el terreno laboral. No me refiero a ese tipo de riesgos. Yo me refiero al riesgo del emprendedor, del entreprenudo. El riesgo de la persona que está haciendo negocios. El riesgo de la persona que dice, voy a hacer algo diferente, voy a dar un salto totalmente diferente con respecto a lo que están haciendo terceras personas. Y es ahí donde uno encuentra, generalmente, a la gente que ha terminado haciendo algo. Cuando uno se pregunta, ¿por qué Soros? ¿Por qué Buffett? ¿Por qué Bill Gates? ¿Por qué Zuckerberg? ¿Por qué tanta gente que ha hecho tanto dinero ha tenido éxito? Bueno, siempre detrás de todo éxito hay un gran robo, alguna cosa media trucha por ahí, media torcida por ahí, ¿no? Pero siempre ha habido una dosis de riesgo, ¿ok? El riesgo va a ser el factor fundacional que va a diferenciar a una persona, ¿ok? Que tenga o no tenga éxito en el terreno de lo que viene a ser un startup como emprendedor, como entrepreneur, ¿ok? Siempre va a ser ese pequeño factor que va a diferenciar al uno del otro. Dos personas se encuentran en el 2009, 2010, 2011 y una toma una decisión de mucho riesgo, la otra no lo toma. Y pasan los años, 2012, 2013, y el que dio ese salto, el que asumió ese riesgo, termina despegando y el otro nunca termina por despegar. En el 2014, 2015, el que nunca asumió ese riesgo se pregunta qué fue lo que pasó. Y la respuesta es muy simple. Ya en el 2016, tirando para el 2017, el que arriesgó no está haciendo otra cosa que cosechar lo que en un momento se presentó como una situación muy difícil, ¿ok? En términos de toma de decisiones, de asumir un gran riesgo, ¿ok? Ahora bien, cuando uno asume un riesgo, tienes que enfrentar las circunstancias de que van a haber muertos y heridos, ¿ok? No necesariamente vas a tener éxito. Vamos a suponer que tuvieras un mediano éxito. Siempre van a haber pérdidas, ¿ok? En todo riesgo hay pérdidas. Entonces, el tema es que tú quieres llegar a puerto, ¿ok? Tú quieres conquistar determinada área, determinada región, determinado territorio, determinada audiencia. Todo eso implica riesgo, ¿ok? El que no asuma ese riesgo, lo más probable es que se quede en su casa, ¿ok? O en su trabajo, o donde esté, y nunca logre ver lo que es el otro mundo, saltando esa pared de lo que vendría a ser la transición hacia el riesgo. El riesgo distingue mucho a la gente, ¿ok? Yo no me refiero a que la gente con cojones y cosas por el estilo. Uno puede tener muchos cojones para hacer cosas torcidas, ¿ok? Eso es muy fácil. Cualquiera puede hacer una situación fea, desagradable, ¿me entiendes? Y presentarse como una persona que asume riesgos. Así nada más vas a terminar en la cárcel, ¿ok? Eso es así de simple, sobre todo en este país que es complicado en ese tema, ¿ok? Me refiero al que hace un riesgo porque está poniendo sobre la línea todo lo que tiene o lo que está a punto de lograr respecto a su desarrollo profesional, ¿ok? Entonces, ¿por qué triunfa un entrepreneur? ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué arriesga? ¿Por qué arriesga? La gente que arriesga no necesariamente triunfa, pero la gente que triunfa, en algún momento arriesgaron. Y arriesgaron grosso, ¿ok? Grosso, muy grosso, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. No me refiero a una diferencia de que uno es más capaz, el otro es menos capaz, uno es más inteligente, el otro es menos inteligente. Uno obtuvo mejores calificaciones en la escuela, en la universidad, el otro obtuvo calificaciones muy pobres. No me refiero a eso, me refiero a quien asumió mayores riesgos, ¿ok? Que finalmente determinaron, ¿ok? El éxito de esta persona. Entonces, cuando veas a una persona exitosa, piensa en dos cosas. Hay algo raro por ahí. Alguien le dio un empujón o alguna cosa sucia hizo y, el segundo factor, esta persona tuvo mucho, mucho, mucho coraje para arriesgar, ¿ok? Cuando le pusieron el dinero sobre la mesa, dijo, no, yo quiero lo mío. ¿Cuándo? Tuvo que arriesgar el dinero que tiene en su cuenta bancaria, dijo, voy a arriesgar, ¿ok? Y dio ese gran salto. Dio ese gran salto que le permitió llegar a donde está en ese momento. Entonces, cuando veas a una persona, un entrepreneur, una persona que de repente haya desarrollado un app o algo, o cosas por el estilo, o un gran social network, todo lo que en este momento es muy millennial y muy exitoso, vamos, pasa con que lean un poquito de TechCrunch y se enteran de todo. O Mashable también, que está muy bueno. Y te enteras de lo que está pasando, ¿no? Y todo lo que está saliendo. Esa gente en algún momento asumió grandes riesgos, ¿ok? Grandes riesgos. No es cosa curiosa que toda esta gente dejó grandes universidades. I believe universities, ¿ok? De modo que... Ahí está la gran diferencia de una persona que arriesga y una persona que no arriesga. Posiblemente la gente que arriesgue te desagrade. Y está bien, no tiene por qué agradar, ¿ok? No se hacen las cosas para agradar a terceras personas, sino para cosechar frutos más adelante, ¿ok? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Me despido. Chau, chau. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.